¡Aleluya! 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 a la de la iglesia dice Gloria a Dios, gloria a Dios, digno, digno de Dios y tú eres tu victoria desde el día de amanecer, hasta el atardecer exaltemos el nombre del rey Aleluya Como el Señor, no hay nadie como el Señor, poderoso y fuerte como el Señor, del esquino vamos a la de la iglesia Como el Señor, no hay nadie como el Señor, poderoso y fuerte como el Señor Aleluya Él es digno, vamos a la de la iglesia Gloria, gloria, gloria Gloria a Dios, gloria a Dios Digno, digno Digno, eres tu victoria desde el amanecer, hasta el atardecer exaltemos el nombre del rey ¡Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia! ¡Aleluya! Todos unidos, démosle gloria todos unidos, démosle gloria todos unidos, démosle gloria ¡Gloria a tu nombre de Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Dijo eres tu amor de gloria! Desde el amanecer, hasta el atardecer Están tenos del nombre del rey ¡Gloria a tu nombre de Jesús! ¡Aleluya! 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 Todos unidos, vemos la gloria Al Rey de Reyes, a ver Todos unidos, vemos la gloria Al que vive y reina Todos unidos, vemos la gloria Al único merecedor, de toda la gloria ¡Aleluya! ¡Que se escuche inglés! Todos unidos, vemos la gloria Todos unidos, vemos la gloria ¡Al vino, al vino! ¡Aleluya! ¡Que se escuche inglés! ¡Aleluya! 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 ¿Dónde están aquellos que se levantan a orar? ¿Dónde están aquellos que se levantan a interceder? ¡Aleluya! El Señor está en medio de este lugar El Señor está en medio de su iglesia Respaldando tu oración, tu intercesión No estamos solos Y todo lo que tú pidas en el nombre de Jesús será hecho Así yo quiero que oremos por sanidad Que oremos por liberación Cuando el Señor está en medio de nosotros Las cadenas son rotas Dice la palabra del Señor Que ni las puertas del Hades prevalecerán En contra de la iglesia de Dios Así que a medida que vamos cantando Y que alabanza Vamos guerreando Cualquier que sea tu necesidad Cualquier que sea tu petición Vamos en esta mañana A tesorarnos de ella Vamos a arrebatar ¡Aleluya! Yo quiero que tú ores en este momento Para que los cielos sean abiertos Para que los cielos sean despejados ¡Aleluya! Señor oramos para que tú abras los cielos Señor Padre que los cielos sean despejados ahora En el nombre poderoso de Jesús Para que tu presencia desciende en medio nuestro Señor Para que tú tomes tu lugar Y que tú te sientes Señor A reinar en la tierra donde te pertenece Padre Oh Señor ante ti se doblará toda rodilla Y sobre ti es sobre toda autoridad Señor En el nombre de Jesús Todos los reinos, todos los principados Tienen que postrarse ante el Rey de Reyes Y Señor de señores ¡Aleluya! Y a tu nombre Jesús Santo es el Señor Y decimos El Señor Está en este lugar ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Cándalo conmigo El Señor Está en este lugar Yo quiero ver a la iglesia A ver si es El Señor Está en este lugar Créelo, créelo El Señor Está en este lugar ¿Para qué? Para sanar Para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar Para librar Yo quiero que tú lo digas creyéndolo de corazón A ver, dilo Para sanar Para sanar Para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar Para librar Mi alma ¡Aleluya! Porque el Señor Está en este lugar El Rey de Reyes Señor de Señor El que habita en medio del alabanza de su iglesia Para sanar Venga la iglesia A ver Sí, Señor Toma tu lugar Está en este lugar Oh, sí, Señor Sí, Señor Para sanar Para sanar Para lidar Para romper toda obra de maldad Para sanar Para lidar Una vez más Para sanar Para sanar, para lidar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para lidar mi alma Aleluya Venimos tomando autoridad en esta hora Señor En el nombre poderoso de Jesús Y nos levantamos Señor en una intercesión Aleluya, confiando de que Tú eres el Todopoderoso Señor Y que en el nombre de Jesús todas las cosas son posibles Venimos orando Señor Por ruptura de cadenas ahora en el nombre poderoso de Jesús Oh Señor si hay opresión, si hay confusión En el nombre poderoso de Jesús le declaramos inoperante ahora En el nombre de Jesús Toda enfermedad dice la palabra del Señor Que Tú llevaste cautiva toda enfermedad Así que anulamos toda enfermedad Que esté quebrantando el pueblo de Dios en esta hora Oh Señor que tenga Tu sangre, Tu sangre cubriendo todo este lugar Señor Cada distal, cada puerta, cada pasillo La presencia del Espíritu Santo de Dios sea cubriendo Cubre nuestra familia Señor Cubre nuestros matrimonios En el nombre poderoso de Jesús Oramos por la juventud Oh Señor cubrimos a nuestros jóvenes en el nombre de Jesús Ningún poder del enemigo podrá tocarle Echamos fuera todo espíritu de muerte Todo espíritu de enfermedad Todo espíritu de confusión Que quiera venir a tocar la sexualidad de nuestros jóvenes Echamos fuera todo espíritu de homosexualidad Todo espíritu del avianismo En el nombre poderoso de Jesús Y declaramos mente sana Mente fresca Donde brille el Evangelio de Dios Aleluya Y decimos una vez más Que el Señor El Señor está en este lugar El Señor Está en este lugar ¿Cuántos lo creen? El Señor Está en este lugar Declarado Aleluya Y decimos una vez más Que el Señor El Señor El Señor Está en este lugar Amén ¿Para qué? Para sanar Para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar Para librar mi alma Aleluya ¿Para qué? Para sanar Para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar Para librar mi alma El Señor El Señor El Señor El Señor Santo, Santo, Santo Aleluya Aleluya El Señor El Señor está aquí El Señor está aquí El Espíritu de Dios Está aquí El Espíritu de Dios Reina En nosotros Y aquí En este lugar También Aleluya Alabado sea Alabado sea el Señor El Espíritu de Dios Vamos a cantar Damos la fortaleza El Espíritu de Dios Al Espíritu de Dios Al Espíritu de Dios Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Que tu presencia sature Que tu presencia redargulla Que tu presencia de consuelo Que tu presencia en esta mañana En esta tarde fortalezca Señor sostenga tu pueblo en esta hora Que podamos levantarnos como guerreros que somos tuyos Quema dentro de nosotros y que el fuego de tu presencia arda Arda dentro de nosotros Que podamos levantarnos con autoridad y poder Que podamos decirle sí a lo que es sí y verdadero Y no a lo que no es En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Lo declaramos sobre el pueblo de Dios Toma, 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 toma Ahora mismo Toma tu lugar Señor Y deja que tu Espíritu Fluya, 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 fluya Fluye, fluye en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dentro del corazón de tu pueblo Fluye Espíritu de Dios Y satura, satura Quebrantamos todo poder satánico Que se ha levantado contra la iglesia En el nombre de Jesús Todo poder satánico que se ha levantado Toda treta del enemigo Toda altimaña que se ha maquinado en oscuridad La quebrantamos en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dígalo ahí en el nombre de Jesús En el nombre que sobre todo nombre En el nombre de Jesús Levantamos bandera Junto Con el Espíritu de Dios Y decimos Basta Basta ya Basta ya La autoridad del pueblo de Dios se levanta Aleluya Aleluya Señor Señor satura Satura con tu presencia en esta tarde Satura Señor Satura Necesitamos Necesitamos Al Espíritu de Dios Lo necesitamos En el nombre de Jesús Oh Jehová Te necesitamos Señor Hemos dicho que Él está aquí Para sanar Para sanar para librar y para romper toda atadura En el nombre de Jesús Y lo declaramos Y lo declaramos Si hay ataduras aquí en esta hora Que sean rotas y quebrantadas en el nombre de Jesús Rotas en el nombre de Jesús Por el poder de la sangre de Cristo Y la autoridad que le ha puesto sobre su pueblo Quedan rotas las cadenas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Aleluya Y el pueblo dice Amén y amén Por la autoridad de Cristo Aleluya 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 El Espíritu de Dios se mueve El Espíritu de Dios se mueve Aleluya Con gozo y autoridad Vamos Y cantamos Amén En el nombre de Jesús El pueblo de Dios se levanta Aleluya En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Oh Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Por estas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Por estas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Por estas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Calles de oro, mar de cristal Si no hubiera sido por el Señor 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 Mi alma, si no hubiera sido por el Señor Mi alma, si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma, si no hubiera sido por el Señor Mi alma, si no hubiera sido por el Señor En el principio el Espíritu de oro En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Pero ahora se está moviendo En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Aleluya Aleluya Deja que el Espíritu de Dios Se mueva en ti Deja que el Espíritu del Señor Se mueva en esta tarde En tu corazón Aleluya Santo de Dios Cuando el Espíritu Santo de Dios Se mueve dentro del pueblo Cosas grandes tienen que pasar ¿Cuántos lo creen? Aleluya Tenemos que de alguna manera U otro ser tocados Y yo no me refiero A ese toque emocional Al cual estamos acostumbrados Muchas veces tenemos El sentido de medir La unción de Dios Con un termómetro Como si pueda sentirse Por frío o caliente Yo creo que la presencia Del Señor se siente No cuán saturado Que estemos apretados O sudando O brincando O llorando Yo creo que es una disposición Del corazón ¿Cuántos dicen amén? Yo decido en mi corazón Sentir su presencia Yo decido en mi corazón Creer que su presencia Está en medio nuestro Por lo tanto Si yo creo Y yo tengo convicción De que su presencia Está en este lugar Yo oro para que las cosas sucedan Aleluya Y es cuando lo mágico De la fe se hace real ¿Cuántos dicen amén? Es cuando nuestros ojos Son abiertos Y cosas grandes Comienzan a suceder Y podemos ver enfermos Que son sanados Y podemos ver Aquel que vino triste Que se va gozoso Y tú puedes decir Pero yo no vi nada Yo no lo vi Que descendió Pero déjame decirte Que su presencia Está en este lugar Lo veas o no Aleluya No se trata De que le puedas ver O lo puedas sentir Se trata de que así Lo creas Aleluya Y yo decido Creer Que Él está En este lugar Y que cuando yo Abro mi voz Aún en medio De la multitud Él sabe Que yo le hablé Y que yo le pedí Y que Él Tiene cuidado De mí Como dice La palabra Del Señor Aleluya En esta próxima Alabanza Queremos decirle Al Espíritu Santo Que le necesitamos Y que le anhelamos Y queremos declarar Que Él es nuestra fortaleza Y que Él es nuestro sustento Y que Él es Todo lo que tenemos En los tiempos Que estamos viviendo Nuestra fe Nuestra esperanza Nuestro sustento No puede sostenerse En lo material Que tengamos En qué cuenta Tienes tu guardada En el banco O en el empleo Que tengas La posición Que tengas La carrera universitaria El título Que has logrado Dice la palabra Del Señor Que el cielo Y la tierra Pasará Yo prefiero Que mi fuerza Que mi sustento Dependa del Señor Aunque yo no tenga nada Aleluya Aunque mi refrigerador Este vacío Aunque mañana No tenga el dinero Completo Para pagar mi renta Yo prefiero confiar Y creer De que si yo tengo A Dios de mi lado Nada me faltará Aleluya Canta conmigo iglesia Espíritu Santo Te necesito Manda tu fuego Espíritu Santo Solo anhelo Solo anhelo Mirar tu gloria Y majestad Y majestad Oh sí Señor Porque tú eres mi fuerza Dice el Señor Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a este lugar Ya usted se la sabe Ahora cántela De corazón conmigo Espíritu Santo Te necesito Manda tu fuego Espíritu Santo A este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Solo anhelo Mirar tu gloria Oh sí Señor Ese es el deseo De mi corazón Y majestad Y por eso decimos Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Y si hay una necesidad Hoy en tu corazón Una bendición Un momento Difícil De eso que estremece La vida de la humanidad En el que te sientes vulnerable Yo quiero invitarte A que pases aquí al frente Y que tú De todo corazón Le digas al Señor Espíritu Santo Yo te necesito Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Tú eres mi consolador Tú eres la respuesta A mi petición El altar está abierto Pasa aquí al frente Y entregale al Señor Esa necesidad Que solamente tú La conoces Pero que el Señor Dice su palabra Que con gemidos Indecibles Ya Él la presenta Delante del Padre Eso es lo hermoso Del Espíritu Santo Que antes de que Nuestra boca se abra Y pronuncie palabras Ya el Señor La conoce todas Aleluya Cierra tus ojos Cierra tus ojos Y canta conmigo Espíritu Santo Te necesito Manda tu fuego A ese lugar Canta conmigo Iglesia y dile Espíritu Santo Solo anhelo Mirar tu gloria Cantamos al Señor Tú eres Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Espíritu Santo Aleluya Oh sí Señor Se llenando Llenando este lugar Y toda la iglesia Decimos Espíritu Santo Te necesito Espíritu Santo Te necesito Oh sí Señor Manda tu fuego Que sea tu fuego Descendiendo Aleluya En medio de tu iglesia Señor Aleluya Oh sí Señor Descendiendo tu presencia Y tu poder Solo anhelo Llenando los corazones En esta hora En el nombre poderoso De Jesús Y a su gloria Anhelamos ver tu gloria Señor Y tu majestad Mi majestad Aleluya Sí Señor Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Una vez más Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Ven a este lugar Gracias Señor Por tu presencia Gracias porque podemos venir A tu santuario Señor Delante de tu trono Y saber que tú Recibes Nuestras peticiones Declaramos Señor Tu unción Sobre este lugar Declaramos tu poder Moviéndose Señor En nuestros corazones En nuestras vidas Padre tú sabes Cada petición Cada necesidad Que está siendo presentada Delante de ti En esta tarde Creemos que tú Escucha nuestras oraciones Padre Creemos que tú Te mueves con poder Fortaleciendo A tu pueblo Padre Atrayéndonos Cada vez más Y más hacia ti Padre Haz este momento Un momento de Profunda compenetración Con tu espíritu Que tu gloria Señor Invada cada vida Cada hogar Aquí representado Señor Cada carga Que hemos traído Delante de ti Cada petición Señor La levantamos Oh Dios Aquello que están Enfermos Padre Santo Tócalos Con tu poder Declaramos tu sanidad Señor Tu fortaleza Sanadora Recordamos a Ana Andújar Señor Y pedimos que seas Con ella Que la siga Fortaleciendo Señor Llenando con tu fuerza Padre Declaramos salud Y vida Sobre su cuerpo Señor Creemos por un milagro Padre Bendice los hogares Señor Los matrimonios Que están necesitados Las familias Que están en problemas Señor Y dificultades Trae Sanidad A los hogares Padre Nuestros jóvenes Señor Los levantamos Delante de ti Para que hagas Una obra Padre En ellos De irlos adecuando Más y más Cada día A tu palabra Padre Muévete En medio De nosotros Señor En esta tarde Invitamos Tu espíritu Como lo hemos hecho Señor A través de esta Última canción A pasearse A moverse En medio De nosotros Y recibimos Padre Tu doble porción En este día Gracias Gracias Señor Gracias por tu presencia Padre Te adoramos Señor Te bendecimos Gracias Dios En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Gracias Señor Amén Y amén Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te bendecimos Te bendecimos Padre Gracias Gracias por tu vida En medio de nosotros Señor Aleluya Aleluya El espíritu de Dios Está aquí para guiar El espíritu de Dios Está aquí El espíritu de Dios Está en este lugar El espíritu de Dios Muévete en mí 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 Dios espíritu Muévete en mí Amén Amén Gracias Señor Te bendecimos Gracias por tu mover En nuestras vidas Y en este lugar Señor Alabado sea tu nombre Gracias Dios Amén Dios nos ha visitado En esta mañana Con su espíritu En varias ocasiones A través de este servicio Que bueno Poder adorarlo Con soltura Sentir su presencia Sabemos que el Señor Se está moviendo En nuestras vidas Él está respondiendo A nuestras necesidades Nuestro clamor Nuestras peticiones Que traemos delante de Él Bienvenidos a la casa Del Señor hermanos Les bendecimos Nos alegramos De tenerles con nosotros Ujieres por favor Prepárense Pasen por acá Vamos a entregarle Hermanos al Señor Nuestros diezmos Nuestras ofrendas Que hemos traído A la casa del Señor Hemos estado toda la semana Beneficiándonos De la mano generosa De nuestro Dios Que nos ha provisto De fuerzas De sabiduría De oportunidades Para ganarnos Nuestro pan Para bendecir A nuestra familia Sustentar nuestros hogares Y ahora es el momento De mostrarle al Padre Nuestro agradecimiento También Nuestro reconocimiento De que todo lo que tenemos Primeramente viene de Él Y a Él pertenece Y al darle nuestros diezmos Nuestras ofrendas Le expresamos Nuestro sentido De reconocimiento De todo lo que le demos A Él Y siendo bien prácticos También les decimos Hermanos Recordemos que el verano Es un tiempo de Muchas salidas Muchos viajes Y mucha gente Pues está Fuera los domingos Nuestros ingresos Bajan Siempre El julio Es un mes Bien apretado Y así que les pedimos Que por favor Recuerden eso Y seamos bien Concienzudos Al darle al Señor Repongamos algo De eso que falta Y démosle al Señor Generosamente Dios siempre está con nosotros Nunca nos falta Pero creo que es un tiempo Ahora de que nosotros Recordemos que Las necesidades De nuestra iglesia Siempre continúan Y que necesitamos Ese respaldo De nuestros hermanos Así que les invito A ser bien generosos Con Dios En esta tarde Adelante Vamos a darle al Señor Y hacer de esto Una parte bien importante De nuestra adoración También Adore al Señor Mientras usted le entrega Sus ofrendas Sus diezmos Amén Y vamos a meditar Un poquito Antes de continuar Voy a pedir luego Que los sugieres Cuando terminen Pasen por acá Y vamos a presentar Al Señor También Este momento Es el domingo Que apartamos Para tener La Santa Cena Vayamos preparando Nuestros corazones Nuestros espíritus Y recordando Lo importante Que es este momento Donde Hacemos recordatorio De El sacrificio De Jesucristo En la Cruz del Calvario Gracias Padre Señor te adoramos Sigue moviéndote En medio de tu pueblo Gracias por la paz Que sentimos De estar en tu casa Father we thank you For protection For protection For this nation Lord We pray for Wisdom To prevail In this time Of a great need In America We pray That these elections Lord Will reflect Your will Will reflect Your intervention In the life Of our nation Lord We pray for Wisdom On the part Of those Who are going To be Voting And Lord For all These campaigns And all That is being Done Around the Election Of the Next president And also Soon Of the Senators And representatives That are up For election As well We yield America to You Father We We intervene In prayer On behalf Of our nation And we thank You for it Father Because it Has been a Refuge For so many Of us And we pray That you Will protect It From the Attacks From violence From terrorism From all The evils That are So loose In the world Today Preserve Beyond all The efforts That are Being done By the Authorities Father Preserve This nation In peace Lord We pray For our Youth For the Homeless For those People who Are involved In violence And gangs And Lord For racial Unity For ethnic Unity In this Nation As well We pray For peace In our City Father For the Peace Of Jerusalem Our Jerusalem Which is Here in Boston But also Our Israel Which is This Nation As well And for All the Nations Of the World Father The Middle East As well We pray For peace There as well Thank you Lord Gracias Señor Oramos De nuevo Por nuestra Nación Y pedimos Que la Paz Del Señor El Shalom De Dios Reine En nuestra Sociedad Gracias Por este Tiempo Padre En el Nombre De Jesús Amén Y Amén Y Hermanos Ahora Vamos a Celebrar La Santa Cena Y Vamos a Preparar Nuestros Corazones Como Yo Decía Cada mes Nosotros Cogemos Este Domingo Para Recordar El sacrificio De Jesucristo En la Cruz Del Calvario Y Nosotros Acostumbramos Y creemos Que Toda persona Que ha recibido A Jesús Como su Señor Y Salvador Que lo tiene En su corazón Que sabe Que Él Es el Redentor De la Humanidad El Salvador Del mundo Y el Salvador De nuestra Propia vida Nuestra Propia Alma Tiene Todo Derecho Tiene La invitación Del Espíritu Santo A participar De esta Santa Cena La Biblia Nos aconseja Que lo hagamos Con un espíritu De recogimiento De autoexamen Donde Al nosotros Participar De algo tan Íntimo Y tan Sagrado Como es La Santa Cena Lo hagamos Con un espíritu De humildad Sencillez De corazón Dice la Biblia Que examinándonos A nosotros mismos Asegurándonos De que el espíritu Con el cual Participamos De estos Elementos Es un espíritu Así de Dependencia En la justicia Del Señor No nuestra Propia dependencia Nunca tomemos La Santa Cena Con miedo Con temor Vengamos a ella Con reverencia Si Pero sabiendo Que la sangre De Cristo Que conmemorizamos A través de De este símbolo Del vino Y de su sangre Nos cubre De todo pecado Nos justifica Delante de Dios Hagámoslo también En unidad Si tenemos algo Contra alguien Lo soltamos Lo entregamos Al Señor Perdonamos Y participamos De la Santa Cena En un espíritu De cuerpo Ser el cuerpo De Jesucristo Recordando Su cuerpo Que fue Magullado Su sangre Derramada Por nuestros pecados Si usted conoce A Cristo Como Señor Y Salvador Usted bien Puede participar De este momento Si no ha recibido A Cristo Como Señor Y Salvador Pues le invito A examinar Su corazón Y aunque no Es el fin De una predicación Cualquier momento Puede ser Bien oportuno Para no entregar Su vida Al Señor Y si usted En esta mañana Ha sentido De Dios Un toque En su corazón Y quiere poner Su vida En las manos Del Señor Jesucristo Y entonces Entrar en este momento Con toda propiedad Le invito A levantar su mano Y me encantaría Orar por usted Si no ha recibido Al Señor Como Salvador Y alguien Que quizá Este al lado De usted Puede señalarlo O traerlo Aquí adelante Y oremos por usted Para que usted También pueda entrar Y participar De esta santa cena Como es apropiado Siendo seguidores Del Señor Teniendo su espíritu En nuestros corazones Si hay alguien Que lo quiere hacer En este momento Le invitamos A hacerlo así Y si no Pues entre En ese Si todos Estamos claros En que tenemos Al Señor En nuestro corazón Bien podemos Participar De este momento Entonces Amén Bien hermanos Vamos a distribuir El robo Y al cordero Sea el honor Sea la gloria Sea la honra Sea el dominio Por los siglos De los siglos Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama Por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama Por ti 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 Y preparémonos para participar de la Santa Cena El apóstol Pablo en su pasaje bien conocido de 1 Corintios 11 Dice porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado En otras palabras el apóstol Pablo está diciendo que él está transfiriendo Algo que recibió directamente del Señor Jesucristo un mandato Es decir esto es a la iglesia participar en la Santa Cena Es algo que el Señor mismo mandó que se hiciera Y Pablo está transmitiendo ese mensaje y esa práctica A la iglesia de Corinto y por extensión a nosotros también Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan Y habiendo dado gracias lo partió y dijo Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí Comamos del pan Así mismo tomó también la copa Después de haber cenado Diciendo Esta copa es el nuevo pacto En mi sangre Haced esto todas las veces Que la bebierais En memoria de mí Tomemos la copa símbolo de la sangre de Jesucristo Derramada por nosotros en la cruz del Calvario Amén Así pues hermanos, todas las veces que comierais de este pan Bebierais de esta copa Todas las veces que llevamos a cabo este sagrado sacramento La muerte del Señor Proclamamos, anunciamos, declaramos Hasta que Él venga Porque un día entonces lo concluiremos con la cena del Cordero Ese banquete donde ya no será un símbolo simplemente así tan lejano Como es esto que activamos por la fe en nuestros corazones Sino que será una realidad Donde vamos a celebrar con el Cristo resucitado Las bodas del Cordero Y podremos participar directamente de su presencia Y por eso anunciamos Hasta que Él venga Ese sacrificio del Señor en la cruz del Calvario May this sacrament that we practice Be a strengthening influence in our lives Que este sacrificio Este sacramento que celebramos Sea un elemento de fortaleza En nuestras vidas Y nos afirme más y más Y nos acerque más a la persona de Jesucristo Amén Gracias Señor Amén